de María, rogando por la conversión de los pecadores y por la paz, concordia, salvación de Panamá y el mundo entero. Damos acción de gracias por el cumpleaños de Roberto Troncoso, en honor a Santa Rita, por el cumpleaños de Lourdes Araúz, por el aniversario de bodas de Manuel y Rosario Sahel, a la Virgen María, por favor recibido, al Espíritu Santo pidiendo sabiduría para Isabela Palacios y sus compañeros que representarán a Panamá en el Mundial de Debates en Inglés en Serbia, por la salud de Maciel Eurtemates, por la salud física y espiritual de Tomás de Aquino Montenegro Castillos y familia, sanación y liberación de Edwin Vargas, bendición y protección de Carlos y familias, San Antonio, San Judas Tadeo, San Expedito por un favor especial, por las intenciones de una madre por su hijo, San Judas Tadeo por su intercesión en gestiones empresariales. Por el eterno descanso de Valeria Pérez, cinco meses, Alba Hassan, Marilín Eneida Díaz de León, Ana Yancy Zamora Sánchez en memoria, Carlota Sosa, quinto día, Leonel y Anita Stemple, Magnus Magnusson, Roque Mojica Mendoza, cuarto mes, Gertrudis Cuevas Tejeira, Eduard M. Chison, James William Carson, Noris Estela Albaez de Carson, Andrea Castro Padilla, Ricardo Alberto Robles, Ian Nous, cuarto aniversario, Cadín Marí Cochú Herrera de Xumamusca, Peredrico Boy, Almas del Purgatorio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Buenos días. Para celebrar dignamente tus sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Concedenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos míos, Consideremos ahora a los que dicen, hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana, pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto. Si el Señor nos presta la vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos, todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el pebleyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia? De aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Cuando escuchamos la primera lectura, quizás evocamos a nuestros padres o a nuestros abuelos que siempre decían, si Dios quiere, Dios primero, si Dios lo permite. Siempre tenían en cuenta la voluntad de Dios en los proyectos de futuro. Muy bien señala el apóstol Santiago, que el hombre siempre debe depender de la voluntad de Dios, porque no tiene control sobre el futuro. En sus manos estamos, en sus manos permanecemos, y nuestro futuro también está sujeto a su voluntad. Y es importante descubrir que en ese futuro, Dios quiere estar siempre presente. Sin embargo, estas sociedades de hoy han marginado a Dios, digo yo, lo han colocado en el cuarto de los chécheres, atrás de la casa, para que nadie lo vea. Y entonces creemos, o creen, que pueden hacer de su voluntad, la voluntad primera. Y una vida no sujeta a la voluntad de Dios, se pierde, no tiene brújula, no tiene dirección, se desboca en situaciones cada vez más peligrosas, más pecaminosas, y más difíciles de sobrellevar. Cuando hay unos momentos de crisis, es difícil entender el paso de Dios. Bueno, un recordatorio hermoso de sabiduría, de cómo tenemos que vivir. Desde que ponemos el pie en el suelo, levantarnos, decir, en tu nombre, Señor. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, una polémica que tiene Juan, porque ha visto unos que expulsaban los demonios en el nombre de Jesús, sin embargo, no pertenecen al grupo. Hay una especie de envidia. ¿Y qué es la envidia? Pues, el dolor interno por el bien ajeno. Así se define la envidia. Un bien ajeno, bueno, hay gente que está haciendo algo bueno en nombre de Jesús, aunque no pertenece a la comunidad disipular. Además, intenta prohibírselo. Y es que unos versículos, en el contexto de este Evangelio anteriores, se dice que Juan y otros intentaban expulsar demonios y no podían. ven por dónde viene la envidia. La falta de fe, la falta de confianza en Jesús les impide a ellos expulsar a los demonios, aunque son de la comunidad disipular. Bueno, es curioso, ¿no?, descubrir que, en primer lugar, que la vida de Jesús causa impacto en mucha gente y quizás no forma parte de nuestro grupo. No es de los nuestros. Son diferentes. Tienen otras líneas de pensamiento. Son de otra cultura. Son de otro país. Podríamos poner ahí muchas distinciones, muchas etiquetas, pero ¿quién detiene el actuar de Dios en la vida de las personas? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? ¿Quién soy yo para controlar el actuar de Dios en la vida de alguno? Y les aseguro, en toda persona hay bondad y esa bondad tiene como fuente el mismo querer de Dios. En las personas que uno menos espere, uno recibe, por ejemplo, caridad. creo que ya les he contado una historia. Estuve un tiempo estudiando en Medellín, de la universidad al metro, pues se llegaba caminando, pero del metro a la casa de los claretianos y pues había que pagar el metro. Y no sé qué me pasó ese día que no tenía las monedas suficientes para pagar el metro. Y eso que es barato. me vieron en la angustia y el muchacho que estaba atrás dijo, tome, esto es lo que le hace falta. De quien menos espere, de los extraños. Uno ya no confía en el extraño, el que hace la fila, menos. No sabemos quién está atrás. Sin embargo, uno recibe bondad de quien uno menos espere. Lo mismo me pasó una vez en Kunayala. llegó a un congreso del pueblo Kuna en un pueblo donde no había iglesia católica. Ya vamos viendo este tema, ¿no? Porque no son de los nuestros, digamos. Tienen otras creencias. Sin embargo, cuando me llevaron a la casa, la señora muy preocupada dijo en su lengua, yo la entendí porque más o menos sabía algo de Kuna. Si yo no lo puedo recibir porque él habla otro idioma y yo le dije en el idioma Kuna, no te preocupes, yo hablo Kuna, así que nos entendemos y muy feliz dijo, bueno, pasa adelante la hospitalidad. La preocupación de ella era no poderme atender bien por el idioma, sin embargo, se hizo bondad cuando escuchó su propia lengua. ¿Qué nos debe distinguir a los cristianos? El principio del amor. El amor nos hace descubrir que también en los otros hay bondad, hay justicia, hay deseo de bien. Quizás nos separen cuestiones doctrinales, pero así como dice el Papa Francisco, nos debe unir el ecumenismo de la solidaridad y de la caridad. Y aquí es donde la Iglesia ha podido desarrollar proyectos juntos junto con otros distintos en el ámbito de la salud, en el ámbito del cuidado de la casa común, en el ámbito del bienestar de los pueblos. Esa causa primera en nombre del Señor Jesús se puede llevar adelante, aunque no tengamos la misma doctrina sobre la salvación incluso, pero entendemos que debemos comunicar bien al que la pasa mal, debemos expulsar los demonios que hay en la vida de las otras personas, esos demonios podemos entenderlos hoy como pobreza, marginalidad, peligros, abusos sexuales, tantas cosas. Debemos luchar por unirnos. En un mundo fragmentado como el nuestro, debemos ser testimonio de caridad y no angustiarnos porque otros hagan el bien, no dejarnos llevar por la envidia, que Dios haga su voluntad en quien quiera y en donde quiera. Bueno, la historia de la iglesia ha sido dolorosa en este sentido y se ha combatido siempre al otro, al que piensa distinto. En Costa Rica hace unos años cuando empezó a entrar el movimiento de las iglesias bautistas y protestantes en la capital tengo entendido que el barrio se organizaba para tirar piedras a los techos de las iglesias que se levantaban, un gesto de violencia. Uno no entiende cómo se dan estas fracciones, esa división, pero tampoco debemos hacerle el mal al otro, ni ellos a nosotros tampoco. Yo recuerdo que en Managua es curioso, detrás de la iglesia había un culto evangélico, pero esa gente pasaba la madrugada con sus bocinas enormes y gritando y no nos dejaban dormir, estábamos ahí los seminaristas, no nos dejaban dormir. Alguna vez se nos ocurrió por detrás del tiempo a ver qué es lo que había, eran cuatro personas con gigantes bocinas, eso es un mal también, hacer el mal al otro, por más que creas que estás haciéndolo en nombre de Dios, o sea, no contamines acústicamente el barrio, eso hay que pensarlo bien, así que bueno, hacernos el bien a todos y desear el bien para los demás, no sentir envidia de lo que Dios pueda estar haciendo en la vida de los otros, y oiga, también eso pasa, en la vida de iglesia internamente vemos como a una persona se le ve en su crecimiento espiritual y ya empieza esa inquietud pecaminosa en nosotros por apoyarle verdad, a ver si eso es verdad, a ver si esa bondad es cierta, a ver si es tan santito como demuestra ser, eso es malo también, malo, y se hace digamos mella en la vida de las personas, el bullying espiritual pongámoslo así, bullying espiritual bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia y que vivamos siempre con ojos abiertos para descubrir el bien que hay en nosotros que proviene de el mismo del mismo Señor de pie dirijamos dirijamos al Señor dirijámonos al Señor para que nos ayude a vivir con compromiso y confianza en Él cada día de nuestra vida digamos nos confiamos a ti Señor nos confiamos a ti Señor por todos los bautizados para que vivan su pertenencia a Cristo poniendo a dialogar fe y vida y entregando su voluntad en las manos del Señor con confianza y humildad oremos nos confiamos a ti Señor por nuestros gobernantes para que lo que los mueva no sea la sed de poder y ganancia sino el propósito de estar al servicio del país oremos nos confiamos a ti Señor por los que con arrogancia pretenden vivir sin límites su autonomía y terminan haciendo daño a las personas que los rodean que el Señor les abra los ojos y puedan verse no solo a sí mismo sino también a los otros que deben ser amados y respetados oremos nos confiamos a ti Señor por las personas que tienen un trabajo precario para que no renuncien a dedicarse a él con pasión y encuentren satisfacción haciendo las cosas bien oremos nos confiamos a ti Señor tú que estás con nosotros hasta el fin del mundo haznos sentir tu presencia vivificante en nuestra comunidad y alégranos con nuevas vocaciones claretianas oremos nos confiamos en ti Señor Señor ven al encuentro de nuestra pobreza sosténnos con tu gracia y ayúdanos a realizar el bien cada día que nos concedes tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén le ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas de alegría el trabajo hoy nuestro afán como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús crecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegría el trabajo hoy nuestro afán a los pobres de la tierra a los que sufriendo este tan cambia su color en vino como la uva en el agua oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso al celebrar con la debida reverencia tus misterios te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios y el universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria en el cielo en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada, 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 gozada en el cielo, gozada, gozada. Gozada, 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 gozada en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Valeria, Alba, Marilyn Eneida, Ana Yancy, Carlota, Lionel, Anita, Magnus, Roque, Gertrudis, Edward, James, Noris, Estela, Andrea, Ricardo Alberto, Cadín Marí, Federico, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, den piedad de nosotros, den piedad de nosotros, cordero de Dios, requita el pecado del mundo, den piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con heros de Dios, que quita el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz, damos la paz. Damos, damos, damos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Se les recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya me hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tan, ser, tan, debí 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 Y hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, te hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará, y no es más que un hito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. ¡Gracias! Oremos. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales. Se les invita a las siguientes actividades. Tómbola de una imagen de la Virgen de Guadalupe y una Biblia familiar a beneficio de las celebraciones de los 75 años. Boletos disponibles en la oficina parroquial Valor, un Balboa. El Santuario Nacional te invita a recibir en tu casa a la Virgen Peregrina, con motivo de los 75 años de la consagración del templo, para los sectores de Ovarrio, Vía Brasil, Balboa y Marbella. Inscríbete vía QR en la pizarra del pasillo. El sábado 1 de junio, de 7 p.m. a 6 a.m., Vigilia de Adoración en la Víspera del Corpus Christi. Domingo 2 de junio, Procesión del Corpus Christi en los Jardines del Santuario, saliendo a las 9 a.m. de la Capilla de Fátima y culminando con la Eucaristía Solemne a las 10 y 30 a.m. 24, 25 y 26 de mayo, Retiro de Maús para Varones y 27, 29 y 30 de junio, Retiro de Maús para Mujeres. Haz una experiencia singular de encuentro con el Señor que renovará tu vida. Encontrarás más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Tengan todos un buen día. Se amaría tu corazón, de todo el mundo, la salvación. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.